se escucha bien bueno, bien, primero que nada muchas gracias por la invitación aquí en el feo ya me había tocado alguna charla en otros temas vinculados a otras regiones en el lugar y bueno algún trabajo que estuvimos haciendo con el tema de las pruebas en Uruguay para nosotros aquí perfecto y bueno ahora estamos participando acá de otra instancia una nueva invitación que nos hicieron del museo agradecemos a Martín y a Natalia por esta invitación todas estas actividades vinculadas a la discusión siempre son bienvenidas siempre son agradecidas por parte de los equipos de investigadores porque no son muchas no abundan los espacios donde se generan lugares para el intercambio con ¿dónde? ¿qué? este es el de donde ustedes venía ¿qué tal? bueno hubo un hurto y bueno como decía nada muchas gracias por el espacio y la idea es es generar un aprovechar este lugar para poder intercambiar conversar nosotros vamos a hacer una una exposición de lo que del proyecto en el que estamos trabajando nosotros que inició ya les vamos a ir mostrando pero inició con una primera visión sobre la arqueología antártica o las potencialidades de la arqueología antártica en base a lo que nosotros conocíamos nosotros teníamos mucha o bueno teníamos experiencia en trabajar en otros contextos en arqueología pero en otros contextos y bueno cuando se nos propuso hacer un proyecto arqueológico en la Antártida fue un enorme desafío porque nosotros veníamos más del palo de la arqueología prehistórica habíamos trabajado muchos años en arqueología temprana es decir las primeras ocupaciones en Uruguay después estudió proyectos vinculados a la ocupación de aleros y cuevas en Uruguay y bueno si bien cada proyecto genera nuevas preguntas y plantea sus desafíos el hecho de tener que desarrollar un proyecto de arqueología en la Antártida fue un enorme desafío mucho más allá de lo que nosotros esperábamos y si bien los primeros pasos los primeros pasos fueron quizá con con muchísimas más preguntas que que algunas cosas claras que empezábamos a ver con el correr del tiempo las ventanas que se nos fueron abriendo fueron tan se fueron multiplicando de tal forma que hoy en día sería difícil que pudiéramos hablar de un proyecto de arqueología básicamente el proyecto inicial que nosotros teníamos que era que se basaba mucho en la metodología arqueológica en un marco teórico muy vinculado a la arqueología que es el marco teórico de la arqueología de paisaje ahora a poquito vamos a ir viendo un poco que significa analizar el paisaje o estudiar el paisaje a partir de los restos materiales la arqueología si tomamos una definición clásica de la arqueología es estudiar los grupos humanos a partir de los restos materiales que estos pero esto empieza a amplificar mucho dependiendo del contexto en el que estemos trabajando entonces la Antártida como lugar la Antártida como territorio y la Antártida como paisaje vamos a ir viendo después cada una de las definiciones que nos propone realmente fue un interesantísimo desafío intelectual que todavía estamos empezando a transitar el proyecto se presentó el proyecto inicial del cual surge todo este proceso se presentó en el año 2020 fue aprobado en el 2021 al proyecto inicial se nos hicieron algunos comentarios porque vamos a ver también lo vamos a conversar es el primer proyecto dentro de la carpeta del portafolio de proyectos del Instituto Antártico de Uruguay que está vinculado a disciplinas de áreas sociales y humanas y esto no fue entonces empezamos a ver que no solo era un desafío para nosotros sino que era un enorme desafío también institucional y y esto cuando lo fuimos a plantear ese día o muy rápidamente pudimos ver el interés que despertaba en el Instituto que nosotros pudiéramos viabilizar esto pudiéramos ir consolidando un proyecto que permitiera pensar mucho más allá del propio proyecto que tiene una estructura el Instituto Antártico tiene un espacio para presentación de ideas primero y proyectos posteriormente al aprobarse una idea no sé cuán familiarizados están con cómo se presenta un proyecto de Antártico pero el Instituto Antártico ahora un espacio para la presentación de propuestas uno presenta una idea en pocas carillas y eso se analiza después que se analiza se abre la ventana para presentar en caso de que esa idea sea bien recibida se abre otra ventana más amplia para la presentación del proyecto en sí mismo y ese proyecto sí se evalúa desde una perspectiva interdisciplinaria analizando las diferentes líneas de desarrollo de la investigación científica Antártica en el marco o en marcos porque son múltiples marcos internacionales de desarrollo de la ciencia Antártica entonces todas estas cosas nos fueron mostrando que la primera idea que teníamos que era trabajar con cosas quedaba chiquitísima ¿no? y bueno entonces a partir de ahí una primera reunión que tuvimos con Álvaro Soltullo que era director de científica en ese momento ya en esa primera reunión que pensamos que iba a ser una reunión muy breve de media hora estuvimos tres horas hablando ya Álvaro nos tiró cinco líneas distintas para poder desarrollar un proyecto que le habíamos pensado inicialmente para que fuera una campaña de un año para ver qué era lo que había en la Antártida qué podíamos hacer nosotros en la Antártida desde una perspectiva arqueológica ya se nos propuso pensar en algo un poco más ambicioso entonces terminamos un proyecto desde un marco teórico que nos quedara cómodo que era la arqueología del paisaje que nosotros ya veníamos trabajando en eso analizando los antecedentes que teníamos que los vamos a ir viendo también los antecedentes que había vinculados a la arqueología Antártica y analizando cuál era el proceso de construcción de la historia Antártica si bien la arqueología trabaja con cosas con objetos trabaja sobre la construcción de una narrativa histórica es decir construye narrativa y eso por eso el título está en largo no es no es una filigrana narrativa sino que realmente cada uno de esos conceptos resignificar paisaje memorias y narrativa tienen dentro de cada uno de esos conceptos un montón de contenidos distintos que nos proponen más desafíos y vamos a ir viendo cómo nosotros nos vamos involucrando en esos desafíos desde diferentes perspectivas obviamente cuando terminamos de armar esta idea en 2020 como decía en 2021 se nos proponen una serie de modificaciones al proyecto inicial también como les comentaba entonces en 2021 terminamos presentando una idea más global más integral que fue aprobada y a partir de ahí empezamos un proceso súper enriquecedor para nosotros de intercambio interdisciplinar internacional interinstitucional que nos fue abriendo un sinfín de puertas que todavía nos siguen abriendo un sinfín de puertas que se multiplican cada vez que abrís una se multiplica eso me parece que es una de las cosas más interesantes y enriquecedoras de hacer ciencia en la Antártida es estar abierto es realmente pararse desde un lugar de apertura para la producción de nuevos desarrollos o nuevos procesos de producción de conocimiento entonces esa es una de las implicaciones de poner tantos dibujitos acá abajo también que hay veces que parece una también como que vas agregando vas metiendo loguitos y dices en algún momento tengo que parar porque ya no me entro en la diapositiva pero realmente es un trabajo colaborativo interinstitucional y por suerte a medida que va avanzando el proyecto también podemos incorporarnos en procesos de cooperación internacional bueno esa es como un poco la la presentación Bruno vos querés comentar algo bueno el proyecto también es importante decir que proyectos parte del desarrollo de este proyecto es la conformación de equipo como vamos a ver hacer ciencia en la Antártida tiene como muchas especificidades en los procesos de conformación y de formación de equipo nosotros el primer año que fuimos a la Antártida que fue en 2021 bueno ahí conformamos un equipo que entendíamos que cumplía con los objetivos específicos que teníamos para esa campaña pero también nos permitió ver cuáles eran las necesidades reales que nosotros teníamos a la hora de desarrollar las líneas de trabajo que queríamos ir desarrollando y ahí fuimos incorporando más personas compañeros al equipo que realmente han enriquecido muchísimo ese proceso si bien la idea inicial la pensamos con Gaspar González que Gaspar es una persona que tiene muchísima experiencia en áreas de montaña en trabajos de montaña en la logística vinculada esto que esto también es una cosa es una particularidad del proyecto nuestro y que nos hizo salir un poco de la zona de confort que teníamos nosotros que yo ya a Gaspar lo conocía porque bueno y a Pablo también lo conocía porque son parte del CEUMI del Centro Espeleológico del Uruguay y había trabajado mucho tiempo con ellos en el tema cuevas y a partir de eso fuimos generando fuimos articulando ideas que nos permitió más adelante madurar un trabajo en equipo que en la Antártida es indipensable nosotros sin una persona como Gaspar era muy difícil que nos propusieramos muchas de las cosas que estamos haciendo en la Antártida porque es una persona que nos brinda muchísima seguridad a la hora de poder hacer crecer nuestro proyecto en ese territorio específico si tienen alguna pregunta cortenme párenme y vamos intercalando preguntas si no se hace tan largo eso pero un poco para meternos en el área de estudio seguramente ya más o menos ya conocen donde está la Antártida donde está bueno esto es todo el continente nosotros estamos trabajando en un pedacito muy pequeño estamos tratando de analizar un proceso el proceso de ocupación de un movimiento muy pequeño de todo ese mega continente hay unos artículos que son súper interesantes hay un artículo de un australiano Antonello que habla sobre la construcción de los lugares en la Antártida y una de las cosas que dice la Antártida se ha conformado con una uniformidad que no tiene pensar en la Antártida que nosotros digamos trabajamos en la Antártida imaginen es como decir no yo trabajo en Sudamérica algo alquilocía en Sudamérica bueno pero en dónde qué es lo que estudiar qué procesos es el que estás analizando qué particularidades tiene el lugar donde está trabajando bueno la Antártida no tiene esa visión desde una complejidad de territorios y de lugares tan claramente consolidada entonces nosotros esa es parte de los procesos sobre lo que estamos trabajando debe ser esto es decir de construyendo el paisaje antártico entonces esto es el continente estas son las Islas Shetland del sur que es donde nosotros estamos trabajando este cuadradito no sé si se logra ver a ver si lo ampliamos un poco este cuadradito de las Islas Shetland y dentro de las Islas Shetland hay una isla que se llama Isla Rey Jorge o 25 de mayo este es otro de los elementos que vamos incorporando cómo llamar a las cosas en la Antártida porque la Antártida tiene algo interesantísimo único que es que es un territorio sin fronteras uno va transitando por diferentes países sin tener que pasar ningún control fronterizo eso es único realmente y para un investigador que estaba acostumbrado a trabajar en un país o cruzar una frontera y trabajar en otro a mí por suerte me ha tocado trabajar en varios países pero son países digamos y las reglas están mucho más claras y bueno y vos tenés que ir aprendiendo cómo trabajar en ese territorio pero esto era un escenario único y y bueno entonces cómo llamar a las cosas hace poco me pasó de que estaba en un congreso presentando los trabajos que estábamos haciendo algunos resultados y yo estaba acostumbrado por cómo se menciona en Uruguay Isla Red Corp ¿no? Isla Red Corp y bueno en un momento alguien levanta la mano y me dice ¿cuál es la Isla Red Corp? ¿el Argentina? y bueno lógicamente este día no importa por dónde venía la la observación pero son son elementos que que son interesantísimos el tema de la toponimia antártica es decir los nombres que se le ha puesto a los lugares en la antártida también es un tema súper interesante para poder desarrollar y estas son estas líneas que yo les comentaba que se van abriendo que se van ampliando que se van amplificando y que cada una de ellas son un tremendo proyecto para trabajar bueno entonces les comentaba Isla Yelblanda del Sur Isla Rey Jorge 25 de Mayo y nosotros estamos trabajando sobre este pedacito del territorio de la Isla Rey Jorge 25 de Mayo que se llama Península Frilde que la Península Frilde ¿por qué se nos va a trabajar ahí? porque está la base de Uruguay podríamos haber caído en otros lugares teníamos la capacidad logística para desarrollar nuestro proyecto como pasa en muchos otros proyectos arqueológicos no es el lugar quizá uno puede elegir a veces a partir de antecedentes completos y eso puede ir eligiendo cuál es el lugar donde trabaja pero tener capacidad logística hace viable ese trabajo después vamos a ver qué otras cosas estamos pensando en el futuro también para hacer viable nuestro trabajo en otros lugares más complejos pero bueno por ahí está la base Antigas y ven que estas son diferentes bases de diferentes países que están en la Península Frilde la Península Frilde es el territorio o es el área dentro de la Tardía como ven es una península territorio libre de hielo está la base Escudero y la base Frey de Chile que son centros logísticos muy importantes en todo el continente Antártico tienen una pista de aterrizaje que eso permite la entrada y salida de personas de personal científico de mercadería de lo que sea la Península Frilde es el lugar más densamente poblado de la Antártica hay mucha gente que dice que ir a la Península Frilde si solo vas a la Península Frilde no conocen la Antártica siempre hay fundamental pero lo que es cierto es que uno llega a la Península Frilde y de alguna manera ve la presencia humana todo el tiempo hay un proyecto que está desarrollando una compañera que es sobre paisajes sonores y una de las cosas que está realizando es en qué medida repercute la presencia humana este paisaje sonoro en la Península Frilde y ahora va a trabajar en otras áreas que están más lejos o están menos cargadas de presencia humana y bueno es interesante para poder analizar eso pero bueno lo que pueden ver sí es que hay un conjunto importante de bases de diferentes países en ese pedacito de territorio que que también hacen de que el proceso que estamos desarrollando nosotros tenga sí o sí indispensablemente un carácter internacional indispensablemente por cooperación por incorporar gente de otros países investigador de otros países o capacidad de logística o o o infraestructura o lo que fuere pero siempre estás como en permanente intercambio con ellos para presentar un poco los objetivos este iniciales y que después fuimos madurando también del proyecto que nosotros estamos desarrollando actualmente en estos cuatro puntos se pueden resumir con con bastante claridad las estas diferentes líneas que se nos fueron abriendo nosotros teníamos una idea inicial pero que fuimos incorporando mayor complejidad entiendo yo a la visión que que podíamos tener inicialmente ¿no? entonces los objetivos que nosotros tenemos actualmente de desarrollo del proyecto es conocer los procesos de apropiación social del paisaje en la península Fildes desde finales del siglo XVIII a principios del siglo XX acá hay un tema también empezamos a incorporar temas que cada uno tiene sus complejidades pero cuando cuando se descubre la Antártida pensado 1819 1819 es la fecha de descubrimiento formal en la Antártida pero nosotros decimos que estamos estudiando la ocupación humana en la Antártida desde el siglo XVIII ¿y por qué ¿y por qué lo decimos? porque analizamos el paisaje en toda su complejidad no solamente el territorio Antártico sino el paisaje Antártico que tiene que ver también con el mar con la explotación de recursos marinos asociados a ese territorio ya desde finales del siglo XVIII hay presencia documentada de tripulaciones de barcos en áreas que circundan la Antártida digamos no hay una formalización de ese encuentro pero sí hay una aproximación muy cercana a eso y hay una explotación de recursos que están directamente vinculados con el territorio Antártico nosotros decimos que la Antártida o el descubrimiento de la Antártida es parte de un proceso natural de avance del capitalismo no es que los primeros que llegaron a la Antártida lo que estaban buscando era conocer lugares nuevos lo que estaban buscando era explotar más recursos que ya venían explotando en el Ártico en otras en otras islas en otros lugares del mundo los estaban explotando en Patagonia los estaban explotando en las Islas Malvinas en la Sur se fueron acabando esos recursos y la presión de la demanda del mercado que tenía sobre esos productos generó la necesidad de que esas empresas que tenían necesidad de obtener materias primas para hacer más productos siguieran buscando lugares cotos de casa eso fue lo que permitió el descubrimiento de la Antártida es una discusión pero es una de las líneas de discusión interesante lo que no quita también es que nosotros tengamos la hipótesis y hasta la esperanza podemos decir de alguna manera de localizar ocupaciones que sean anteriores a 1819 y por qué porque era una práctica común descubrir un coto de casa y no decir ya yo empresa la saldovera del principio fin del siglo XVIII descubro un coto de casa la reviento la exploto saco muchas cosas y después aviso que allá quedó algo y eso se dio en muchos lugares en zonas próximas a donde estamos estudiando nosotros entonces no sería algo muy descabellado encontrar ocupaciones humanas previas a la formalización del descubrimiento de la Antártida esto es un tema línea roja digamos porque acá hay reclamos de soberanía acá se voy a poner en cuestión quién fue el que llegó primero hay proyectos nacionales hay un proyecto español por ejemplo que directamente está desesperado por encontrar los restos de un barco que se llama San Telmo que fue un barco que había llegado unos minutos antes del barco inglés y lo que quieren es encontrar restos de ese barco pero no solamente encontrar restos de ese barco sino confirmar de que parte de su tripulación sobrevivió en territorio de Antártida porque no es solamente encontrar que el barco naufragó y algunos restos de ese barco llegaron a la Antártida sino localizar una ocupación humana en Antártida previa a 1815 dentro de todo ese proceso súper complejo interpretar los procesos y estrategias de exploración localización y subsistencia que se pueden observar en sitios arqueológicos de la península todo esto como parte del análisis que nosotros hacemos de ese encuentro entre los sujetos y ese paisaje entre las personas y ese paisaje vean que si bien los primeros grupos humanos llegaron a principios del siglo XIX ya venían explotando paisajes relativamente similares eran tripulaciones de barcos loberos que venían a explotar el Ártico y bueno Tierra del Fuego también y tenían un manejo importante de este tipo de paisaje no era que habían llegado a casualidad ni estaban en lugares que no pudieran manejar es decir sabían sobrevivir en ese tipo de lugares en condiciones súper complejas y en base a ese proceso de análisis o de interpretación de esos procesos de exploración construir nuevas narrativas alternativas a la historia heroica oficial interpretando los microprocesos en base en la evidencia arqueológica ¿qué queremos decir con esto? la historia Antártica se ha construido se ha consolidado sobre todo en la idea de los primeros exploradores la idea de que la Antártida fue un territorio de avance de la exploración científica que tenía determinadas características de presencia en determinados países y esto también ha consolidado discursos de soberanía y de reivindicación del territorio Antártico discusiones que son para hoy pero que principalmente son para dentro de 50 años cuando se empiecen a dar un poco más libertades en cuanto a los reclamos de soberanía pero lo interesante es que las narrativas es decir cuando nosotros analizamos la memoria construcción del proceso de memoria y de la historia en Tártica con mayúscula lo que vemos es que se hace mucho énfasis en este carácter heroico y la heroicidad viene de la excepcionalidad y además cuando se construyen estos discursos se hace mucho hincapié en los nombres en los personajes y esto también tiene que ver con qué tipo de personalidades son cuál era el perfil socioeconómico y el perfil social que tenían esas personalidades y contrastándolo con el perfil socioeconómico que tenían las tripulaciones de los barcos loberos ahí se genera un enorme contraste nadie Inglaterra Estados Unidos que eran las dos principales potencias que mandaban de las cuales eran originarias las empresas de explotación de estos barcos loberos nadie quiere reivindicar ese periodo ¿por qué no lo quiere reivindicar? básicamente porque hicieron pelota los recursos faunísticos de la Antártida en cinco años ¿no? entonces es mucho más este halagador o de alguna manera te ubica en un lugar de jerárquicamente de mayor fortaleza reivindicar a Jackleton que reivindicar una empresa de explotación de recursos loberos que fue anterior a Jackleton y que de alguna manera llegó en condiciones mucho más complejas que en realidad como discurso heroico tendrías mucho más para hablar sobre los loberos que llegaron con zapatos de cuero ¿no? un abriguito apenas y que los dejaban al principio del verano los levantaban al fin del verano ese discurso tiene mucho más de heroicidad que Jackleton haya sobrevivido después que encalló su barco después que se hundió su barco pero bueno eso es parte de involucrarse en los debates sobre la construcción de la historia antártica y sobre la construcción de la memoria antártica que es lo que queda ¿no? de la construcción de la de esta narrativa antártica por eso decimos que en realidad parte de nuestros de nuestros objetivos están vinculados a construir una narrativa alternativa a la historia oficial ¿y por qué los microprocesos? porque estos procesos como decíamos no son sobre la antártica en general sino que se dan en determinados lugares en la antártica donde estaban las colonias de los marinos por ejemplo son procesos que se dan son específicos en determinado tipo de paisaje que nosotros a la hora de analizar los sitios arqueológicos lo estamos viendo con mucha claridad es decir son procesos locales que se dan y que en eso la antropología y la teología tienen herramientas muy consolidadas para trabajar sobre sobre esos pedazos de historia y un último objetivo que también se amplifica cada vez más cada vez nos abre más ventanas que es el desarrollar estrategias para visibilización conservación puesta en valor y puesta en valor de los sitios arqueológicos esto tiene incumplenadas líneas de trabajo también pero nosotros como parte de ese análisis que hacemos del impacto que puede tener nuestro trabajo en este territorio en este contexto de desarrollo de la ciencia vemos que esta etapa posterior al desarrollo o a la producción científica tiene un indispensable desarrollo de estrategias de conservación de los sitios de puesta en valor de los sitios que ahora vamos a ir viendo un poco esa línea de trabajo y un último momento que es cómo disfundimos esto cómo incorporamos al resto de la gente a discutir sobre lo que nosotros estamos analizando y esto en arqueología es parte cotidiana de nuestro trabajo digamos nosotros podemos decir que tal territorio fue ocupado por tal grupo humano en determinado periodo que desarrolló determinadas tecnologías que explotó determinados recursos pero si no incorporamos voces alternativas a lo que nosotros estamos proponiendo es decir si no abrimos la puerta a que se nos presenten nuevas evidencias sobre lo que nosotros estamos diciendo no tiene sentido porque en realidad es la construcción de una verdad consolidada sobre una estructura de producción de conocimiento que a nosotros no nos interesa así que lo que más nos interesa quizás de todo este proceso es generar información de base para abrir el debate por eso también nos gusta buscar los lugares de controversia digamos hoy en día hacer arqueología en la Antártida desde un lugar de comodidad de alguna manera sería trabajar sobre y esto también puede ser un poco incómodo trabajar sobre la historia de la base de artigas sobre la presencia uruguaya porque esos son discursos que están mucho más consolidados esos son procesos de investigación que en el en los entornos de análisis sobre procesos de patrimonialización de la Antártida o de la ocupación humana de la Antártida quedan más cómodos pero cuando nosotros empezamos a interpelar esta construcción de la historia Antártica a partir de preguntas que que no se hace mucho que que de alguna manera vienen de otros contextos de Uruguay porque si nosotros estamos discutiendo en Uruguay o en determinado sector o territorio en Uruguay la ocupación indígena ¿por qué no pensar en posible ocupación anterior a los procesos formales de ocupación humana en la Antártida? Son preguntas sobre las que nosotros nos sentimos cómodos nos sentimos cómodos con la producción con la generación de nuevas preguntas y tratamos de aportar desde ese lugar ¿no? De igual importancia estudiar la Antártida que estudiarla son diferentes conocimientos pero son de igual importancia nosotros particularmente se hincapié en este conocimiento en este patrimonio pero estudiar la historia de la Antártida a otras bases también es importante y aporta el conocimiento de la Antártida son diferentes líneas que se abren también y los interpretos ¿no? Sí, sí obviamente todo depende de cómo desde dónde lo hagas eso légicamente pero hoy en día hay un está muy consolidado el analizar por ejemplo los procesos de ocupación de no sé de las bases australianas siempre pongo el mismo ejemplo porque en general no me cruzo mucho con australianas es decir bueno la importancia de la base del investigador australiano tal y cómo eso consolida la presencia australiana o cómo eso consolida una parte de la identidad australiana relacionada con la Antártida ¿no? Esas son cosas muy habituales Inglaterra tiene un montón Estados Unidos tiene un montón de líneas en este sentido y acá esto es interesante porque lo hemos hablado mucho con una compañera argentina Jimena Senatore que es una capa en arqueología vinculada a los sitios de lobero ¿por qué muchas veces a los científicos o a los investigadores de la periferia teórica o de la periferia de la producción de conocimiento nos queda cómodo trabajar sobre este tipo de preguntas incómodas porque muchas veces lo que vemos en los intercambios con investigadores de otros países es de que es tan potente el proceso de desarrollo de determinadas líneas de investigación ¿no? Están tan consolidadas determinadas instituciones que trabajan sobre la conformación de determinado tipo de interpretación o trabajar sobre determinado tipo de historia que nosotros que remamos un poco de atrás vemos como el escenario desde otra perspectiva tenemos como una visión más macro quizás de todo el proceso porque agarramos un poco de todo y eso yo creo que nos pone en un lugar de oportunidad también en la hora de resignificar determinado tipo de proceso que es para eso como un núcleo como la investigación de los que ya ustedes funcionan como una herramienta de la institución de la red una herramienta de la institución de paradigma la consolidación de paradigma que requiere la alimenta positivamente la función política hegemónica de cada uno de la especie de una manera sí porque está financiado por eso porque tu cargo está vinculado a una institución que tiene una historia como interpelás objetivamente de esa constitución de verdad sin compromisos sí pero esa construcción viene también pensando en bueno te he dicho hay una consolidación de presencia y en tu gobierno donde le quemó vida es muy individual hay mi historia que va más allá de todo y no tiene para noticia a ninguno porque se puede no puede para noticia a ninguno que le importaría de la que está fuera de eso hay gente que tiene específicamente intención de regular que es igual el profesor de historia para después poder criticar también me parece una una búsqueda de darle de de alemancia que estaría para después se le han juzgado esa inversión digamos de tiempo no sé buscar posiciones en el timeline de acá de un lugar entonces no importa el que salió un poco lo que decía sobre sobre este proyecto español de Santengo por ejemplo es el único proyecto de investigación arqueológica financiado por el programa antártico español y realmente es muy difícil desarrollar desde España y esto también lo vamos a ir viendo más adelante pero nada el interés se desperta desde otra perspectiva quizás nosotros con un proyecto en ese sentido y sería muy difícil poder entrar por la ventana de programas antárticos en otros países porque no no están dentro de la línea del trabajo de nadie entonces este no eso también son todas interpretaciones en base a cómo cada uno va observando el territorio que está trabajando bueno entonces ahora vamos a empezar a ver un poco específicamente sobre qué trabajamos nosotros y cuál ha sido el proceso de interpretación arqueológica histórica que nosotros hemos estado aprendizando parte de la fundamentación de la investigación que estamos haciendo surge de esto del inicio de las actividades extractivas por grupos humanos desde el fin del siglo XVIII un poco lo que ya les comentaba bueno ahí puse algunas referencias por si ustedes quieren ir a ir a revisar capaz que estaba un poco llena de referencias pero me parecía interesante también que ustedes puedan tener esas referencias a mano por si quieren seguir profundizando en esa parte del mundo había una abundancia de animales que ya estaban empezando a escasear en otras partes del mundo por el avance del capitalismo y por el avance de la producción industrial del uso industrial de estos recursos hubo un avance súper significativo también para el avance hacia el territorio antártico en el uso de la piel de lobo marino la piel de lobo marino en crudo no era mucho interés bastante rústica es decir había un mercado muy poco llamativo para determinadas empresas para la explotación de este recurso pero a principio del siglo XIX se da un descubrimiento que lo hace un inglés un químico inglés de poder sacar los primeros centímetros de pelo de las pieles de lobo marino y de foca y hacer de esas pieles algo mucho más precioso algo mucho más fino entonces ese cuero pasa de utilizarse solamente para prendas rústicas es decir que utilizaban los trabajadores que eran prendas económicas a hacer una prenda mucho más fina y se empiezan a hacer sombreros mucho más finos se hacen trajes mucho más finos entonces se genera un nuevo mercado y eso potencia o hace crecer la demanda de este tipo de mercancías de mercadería eso también es parte de este proceso de avance de capitalismo esas actividades de principios de fin del siglo XVIII principios del siglo XIX que empiezan a incorporar a conocer este nuevo territorio empiezan a dejar una cultura material específica como yo les decía eran tripulaciones de barcos lóveros que los dejaban a principios del verano y los y tenían que sobrevivir sobre todo en este primer periodo los tipos eran supervivientes los dejaban ahí y sobrevivían con lo que había y acá es donde nosotros encontramos una relación directa con la arqueología prehistórica y que lo estamos viendo en la interpretación que estamos haciendo de los sitios que estamos analizando porque piensen que estamos en plena modernidad este desarrollo de la actividad industrial pero en este lugar se hace un desmembramiento de esa modernidad y se genera un escenario en donde se baja a la supervivencia más básica a un grupo de personas y se las pone a condiciones en donde los tipos tienen que generar espacios colaborativos para sobrevivir hay unos artículos superinteresantes de Andrés Aranquin Salerno y otros que hablan sobre analizan la distribución interna del espacio dentro de estos sitios ahora vamos a ver el tema de los antecedentes más arqueológicos en los que han trabajado pero que analizando la distribución interna del espacio ellos dicen dentro del barco había jerarquías es decir estaba el capitán ahora vamos a ver dentro de los barcos más grandes estaban los arponeros estaban habían como ciertas jerarquías estaban el médico habían pero cuando desembarcaban en territorio antártico esas jerarquías desaparecían porque si no se generaban pautas de colaboración entre ellos morían básicamente entonces vuelvo al ejemplo de Jackleton pobre Jackleton no quiero estar tomado como un ejemplo pero siempre se reivindica a Jackleton la capacidad de liderazgo se dice bueno los tipos sobrevivieron a todo ese periodo porque Jackleton era un gran líder yo prefiero tener una visión ¿cómo? claro pero tengo mis matices pero lo que es interesante de estos grupos es que ellos sobrevivían porque realmente existían pautas colaborativas de trabajo y eso se ve en la distribución no habían distribuciones internas dentro de los espacios si realmente hubiese existido una jerarquización de esos refugios tendría que haber subdivisión del espacio pero no estos se muestran como espacios únicos en donde las personas que convivían convivían de forma horizontal seguramente tenían una organización de trabajo distinta ahí les pusimos algunas imágenes sobre algunas cosas estos son grupos balleneros son posteriores son un poco posteriores el desarrollo de la de la casa de ballenas en este en esta parte del mundo fue un poco posterior a la lobería pero les voy a mostrar la imagen de de la casa de lobos que es interesante por lo rústico digamos del procedimiento los tipos bajaban a lugares donde había abundancia de lobos marinos pocas y elefantes marinos y les entraban a dar con palos con clavos básicamente esa era la estrategia de caza y lo que se llevaban eran las pieles y el acero quedaban los cuerpos de los animales los que no consumían consumían parte de eso pero esta era la estrategia de caza después los cocinaban les sacaban el aceite con diferentes técnicas pero un poco para que vean lo rústico del procedimiento hay una serie que les recomiendo mucho mirar es la serie de la BBC que se llama North Water que es sobre los balleneros del Ártico que es un poco posterior a nivel cronológico a este periodo pero donde se ven muy claramente las técnicas de caza de ballena y de lobos y ahí se ve muy clara las técnicas de caza de ballena son interesantísimas son de origen vasco los vascos ahí tienen otra cosa para reivindicar vascos que eran bueno el barco ballenero que era el barco más grande y tenían ahí iba toda la tripulación y después tenían unos botes pequeños que eran los botes arponeros los botes arponeros bueno dentro del barco había un arponero que tenía un rol de responsabilidad importante entonces cuando visualizaban una ballena se acercaba bajaba el barco arponero muy lentamente lo arponeaban y le ataban al arpón a una cuerda baldes entonces mientras la ballena se desangraba y los baldes le hacían resistencia iba perdiendo fuerza y y se iba quedando iba como quedándose sin fuerza después que veían que se quedaba sin fuerza se acercaban un poco más lentamente el arponero se paraba arriba de la ballena y la terminaba en matar es todo un proceso interesante de verdad por lo menos un tipo muy pico un tipo muy pico exactamente esa técnica lo hubo se ha utilizado más igual entonces ¿vieron? se ha utilizado claro sí fue una técnica que se utilizó y que se siguió utilizando hasta no hace mucho por lo que tengo entendido estamos yo sigo hablando yo me cuelgo a hablar y me tienen que matar bueno antecedentes vamos a ir un poquito más los antecedentes con los que estuvimos trabajando tenían que ver con antecedentes de investigación arqueológica que se hicieron en la isla Livingstone que es una isla adentro del mismo archipiélago del centro del sur por un equipo de investigadores argentinos principalmente argentinos y australianos ahí fueron localizando un conjunto de sitios arqueológicos que tenían estas características y empezaron a visualizar las características de esta ocupación primaria al día de hoy se localizaron ahí localizados dentro de bueno solamente en las dos islas que fueron investigadas isla Livingstone isla isla Rey Jorge 30 sitios yo diría ahora ya vamos un poco más de 30 sitios de los cuales 19 han sido excavados en el sábado algunos con un sonder es decir un pocito de uno por uno que todavía restan son los refugios ven ahí no sé si pueden ver la imagen esa es una de las excavaciones ven que ahí se ven las rocas que utilizaban las canteaban un poco en algunos casos eran rocas canteadas que las ubicaban como muros y yares prácticamente y estas cosas que se ven acá son restos de ballena son vértebras de ballena que se utilizaban como banquitos como mesas acá no se ve la techumbre pero uno de los niveles que se encuentran en los procesos de excavación son los techos que se hacían con las costillas de ballena y con cueros de foca es decir se armaban estos muros generalmente aprovechando paredones o algo para para elige de resistencia para protegerse del viento se tiraban las costillas y se tiraban los cueros de foca arriba eso después colapsa y se transforma en parte del proceso de construcción después arqueológica de ese sitio que vamos a necesitar pero bueno lo que es interesante es ver cómo se utilizaban también las vértebras de ballena como parte del mobiliario interno de ese espacio bueno no sé si ven ahí también esto está bueno esto es una piecita de madera que encontraron que era como un jueguito que había fabricado que utilizaban en ese lugar que eran como unas damas ahí que era interesante ver qué tipo de juego sería pero eso también habla de la convivencia de un de un de un de un de un de un que tiene algo está bueno porque te abre como la imaginación a pensar qué tipo de juego daría no es bueno también tenemos antecedentes vinculados en lugares cercanos a la base de Antártica Antigua Gualdemar Fontes que fue jefe de base durante muchos años está conectado vos me da un saludo a Gualdemar vos participá cuando quieras cortame Gualdemar Fontes que fue jefe de base fue quien nos invitó a hacer este proyecto y nos invitó por estos antecedentes nos dijo mira yo estamos viendo cosas interesantes encontramos material arqueológico cerca de la base encontramos algunas formas o distribución de algunas rocas que son interesantes también de poder de poder analizar y él y él estuvo analizando algunos de esos refugios lo midió lo registró y nos dio en bandeja un proyecto arqueológico que era darle forma y darle un poco más de de viru viru social académico pero realmente el que visualizó el potencial de esto en la península y sobre todo cerca de la base de Antía fue Gualdemar Fontes y entonces él ya había desarrollado algunos algunos registros interesantes que tuvo sus publicaciones también informes del Instituto Antártico en en reuniones consultivas bueno no voy a entrar en temas geopolíticos pero pero que es interesante porque muchos de estos informes tienen repercusión internacional tienen repercusión en la forma en la que Uruguay se vincula en el espacio científico en Tartu bueno ¿qué es Bruno? ¿qué es? ¿lo sé qué es? bueno acá está bien no tengo que jugar para mí ¿no? no sé bueno en cuanto al proyecto establecimos ejes de trabajo que tienen que ver con la investigación la cuesta en valor que ahora vamos a profundizar en cada uno de ellos la formación de recursos la cooperación interdisciplinaria internacional como interinstitucional como hablaba hoy Diego que son los ejes del proyecto que estamos desarrollando listo Ana permiso quiero que me diga perfecto ¿sí? bien el primer eje tiene que ver con la investigación y ahí está le decimos algunos marcos tiene que ver con la conceptualización del paisaje de la península a diferentes escalas esto como hablaba Diego hoy esto del paisaje el vínculo con el paisaje el ser humano el vínculo con la naturaleza cómo se construye el paisaje es una línea que estamos desarrollando y un poco en imágenes ilustrativas de la base de Artigas acá está lo que digamos del barco que mencionamos en la videopo anterior y otro eje importante tiene que perdón en la primera etapa lo que hicimos o se comenzó a hacer es la prospección superficial esto que ir en el 2022 fue la primera no digo 2021 se hizo una prospección superficial el registro de estructuras la intervención estatigráfica estos sondeos que ahora vamos a mostrar más adelante en fotos y en una segunda etapa si es una reconstitución y una segunda etapa el proyecto tiene que ver con la reconstitución y conservación la patrimonialización y la puesta en valor de lo que se identifique en el área hay un tema que es interesante sobre el concepto del paisaje el paisaje es un producto un resultado de la articulación de tres espacios que es el espacio físico es decir el espacio en donde nos movemos un espacio social que es el espacio donde se dan las relaciones y un espacio simbólico que es el espacio que le da sentido a las relaciones esos tres espacios esos tres ejes son los que conforman y eso son cada uno de esos espacios son un momento un instante una palabra una relación un gesto la construcción de una voz eso va generando va construyendo va produciendo paisaje que eso a lo que nosotros vamos a dar nosotros permanentemente estamos trabajando sobre los espacios sobre esos tres espacios y produciendo paisaje que es lo que los arqueólogos interpretaban a partir de los restos materiales que esos tres espacios van generando se entiende esa más o menos después lo vamos viendo en la primera etapa acá tenemos una imagen de un sondeo digo si querés esto bueno ese fue el primer sondeo uno de los primeros sondeos que hicimos en el refugio o en la estructura que nos mostró Juan de Mar que también que pusimos esta imagen por el tema de la presencia de la nieve nosotros empezamos a cavar y y esto ya nos puso un desafío de pensar la nieve como un estrato nosotros cuando trabajamos en arqueología trabajamos en base a relaciones que vienen de la geología en los horizontes del suelo bueno cuando nosotros excavamos tenemos que tener un horizonte A que es el primer horizonte superficial un horizonte B que es lo estructural digamos un horizonte intermedio un horizonte C que es el que nos relaciona con con la roca con la base si eso está desestructurado es por una intervención humana ¿no? si ese si ese perfil de horizonte está desarmado es porque alguien lo desarmó ¿no? la arqueología interpreta ese proceso de desestructuración de ese proceso en este caso lo que era interesante es que creo que me desperté a las 3 de la mañana y pico al soteo como hay luz muy temprana casi siempre digamos y me puse a mirar eso y dije la nieve también es un estrato pero ¿qué pasa con la nieve como estrato? desaparece genera transformaciones pero no lo ven y eso a la hora de interpretar las relaciones o a la hora de interpretar el sedimento que nos lo estamos viendo hay que ir observando y es una cosa que pasa específicamente tenés que pasar es uno de los elementos que nosotros tuvimos que ir empezando a incorporar perdónenme no, no y también esto de identificar el ojo porque también esto de la nieve a la hora de prospectar identificar sitios si hubo una nevada la noche anterior durante el día también se torna difícil poder identificar un posible sitio que nos pasó también estar prospectando intentando identificar sitios y había nevado y era muy complejo poder identificar nuevos sitios y otra cosa capaz que es interesante en esto de la intervención en un lugar particular como la anterior con los cuidados que hay que tener también a la hora de intervenir en esto ahí se ven unos musgos pero también esto como los cuidados que hay que tener a la hora de hacer una intervención en este espacio a la hora también de recomponer ese sondeo a la hora de taparlo también extracto por extracto con esos cuidados porque también la fauna que está viviendo ahí tiene su complejidad está acá muy protocolizado cada intervención tenemos que decir cómo la vamos a hacer y cómo la vamos a resucitar también cómo va a quedar cuando nosotros nos retinemos el sondeo bueno Mike estuvo a ver pues se lo presento pero estuvo mirando un poco cómo era el proceso de desestructuración de eso y la restitución que hay que darle quizás mayor importancia que nuestros lugares porque está todo muy protegido pero tenemos que cuidar varias de las fotos que están viendo acá son de Mike así que también acá también esto es un de un drone la vista de estos cuatro quirkas que es un sitio también que que se está ya identificado que se hizo una se volvió como a tomar medidas esto se hizo un vuelo drone para ver el alcance que tiene también esto que había dado hoy Diego de los sitios acá vemos una estructura particular esto también que no hay sitios de habitaciones que también puede estar asociado a esto de la jerarquía la ausencia de jerarquía de nuestros espacios son sitios que estamos investigando este sitio fue cuatro quirkas fue investigado por un arqueólogo chileno que se llamó Rubén Stegberg que fue que localizó la mayor parte de los sitios en la península Fildes que trabajó durante muchas durante muchas décadas en la península y y pudo organizar este por lo menos pudo generar un una aproximación al tipo de evidencia con las que nos podíamos encontrar como les hablaba anterior anteriormente de los sitios que se localizaban en la línea de Livington los sitios en península Fildes son muy similares a los que se observaban en Livington y eso también nos dio una pauta de que era un proceso que tenía una uniformidad que había una continuidad en lo que pasaba en Livington y lo que estaba pasando en Fildes y esto el uso de drones por ejemplo es algo que a nosotros nos da una herramienta hoy en día fundamental porque no es lo mismo visualizar el territorio a nivel de piso que visualizarlo con una visión sanitaria ¿no? si yo les tuviese que mostrar las formas de estas estructuras a nivel de piso sería mucho más complejo de visualizar con una imagen sanitaria así como más fácil de ver la forma este sitio fue excavado una parte el sitio fue excavado que también eso es importante que con otra tecnología con otras herramientas con otros mercos teóricos también fue excavado pero eso también está bueno reinterpretar los sitios tomando en cuenta sus antecedentes pero también se puede generar conocimiento nuevo por los que el sitio haya sido excavado y reinterpretado de una manera ¿no? Acabado en el 85 85 87 en el 85 el 87 ha habido mucho avance en la metodología biológica en los marcos teóricos no se llama avance igual ha habido transformación así que está bueno para transformar también esos procesos en el proceso de intervención que tuvo este sitio 4 PIRCAS hubo una política nacional de Chile sobre este lugar entonces tuvo mucho cuidado de cómo se dejaba sobre los procesos que se hicieron en Livingstone si bien los arqueólogos tenían mucho cuidado en cómo dejarlo eran parte de un proyecto geológico y bueno hablando con Jimena Senatore y metiéndonos más en cuáles eran las posibilidades y las herramientas que le daban a ellos ellos los dejaban en lugares que no tenían ningún tipo de vínculo con otras personas dejaban dos personas los dejaban tres meses y les tiraban la comida por el eco acampaban los tres meses a veces se quedaban sin comida es decir las formas en las que trabajaban eran muchísimo complejas ellos igualmente en ese escenario súper complejo desarrollaron una línea de investigación pudieron avanzar en el conocimiento pero les dio para eso esos trabajos fueron a mediados de los 90 y terminaron en los 90 fue la última vez que excavaron sitios en Livingstone después se hizo alguna intervención en un equipo brasilero pero principalmente el mayor volumen de información se generó entre mediados y fines de los 90 y como decía las excavaciones de Nube Stekberg fueron las únicas excavaciones que se hicieron de estos sitios fueron en los 80 después pasó mucho tiempo en donde los diferentes equipos fueron reinterpretando sus resultados profundizando la interpretación de lo que estaban encontrando pero no desarrollando una línea de intervención sobre los sitios estamos en esto se llama Tombolo 2 que es uno de esos sitios que fue identificado por Rubén que queda es Gaspar el compañero que está en la imagen acá lo que esto fue la campaña esta campaña este año que lo que estamos haciendo ahí es mapeando el sitio tomando los puntos este es es un sitio que estamos estudiando y analizando cuál fue el uso o cuáles fueron los usos que tuvo en diferentes momentos este va a ser como el sitio que más adelante vamos a desarrollar porque es el sitio de la próxima campaña como a excavar que no fue excavado este sitio ¿no? Hace parte del proceso de investigación y la noción que estamos haciendo es como les decía Bruno prospección que la prospección nos recorría sobre el territorio para la localización de los sitios después que se localiza se registra ¿no? esto es un GPS diferencial que geolocaliza el sitio y le haces un primer un primer dibujo del sitio es decir le haces un perímetro que después lo podés descargar en un mapa y nada y después ahí a partir de eso de la localización y el primer registro empieza como todo el proceso de intervención sobre esa estructura ven que es muy distinto el lugar del paisaje donde se encuentra este sitio Topolo 2 que también es en Fildes con Cuatro Pircas Cuatro Pircas es una playa abierta y son estructuras que se construyeron en esa plaza y este sitio es aprovecha arman una estructura aprovechando ese ese paredón o esa esa elevación son diferentes estrategias de de utilización de un paisaje determinado ¿cuál es el factor común de los dos de los dos lugares que están a unos tres kilómetros más o menos uno del otro que había lobos y que siguen habiendo colonias de lobos marinos actualmente esto tiene que ver con la primera etapa que es el proceso de registro ¿en ambos? sí sí y que otra cosa interesante que tiene que ver con esa interpretación del paisaje estos dos sitios son ambos sobre la costa del Drey que es que el clima es mucho más hostil que en la que en la costa sur en la costa donde está la base de Arquilla donde está en la mayor parte de la base ¿por qué los tipos se instalaron ahí? porque estaban los lobos los bichos pero una cosa que estamos empezando a plantear como hipótesis es de que estas digamos si vos vas a estar una semana capaz que te la bancás pero si vos no vas a estar más global es decir bueno a ver qué tipo de paisajes que estamos con el que nos estamos enfrentando bueno si acá las condiciones son tan hostiles quizá tenían diferentes jerarquías de campamentos tenían un campamento madre que estaba retirado de los lugares donde estaban los animales y campamentos que eran más para expediciones concretas para casa para tratamientos para reducción de la presa que estaban asociados directamente con la para escolar comentar que en este sitio particular más allá de la técnica constructiva que estemos hablando como construían identificamos materiales dentro del sitio encontramos unas botellas o restos de botellas también dos botellas que las estamos analizando que eso también nos arroja la temporalidad porque son botellas que por las características por la forma se construyeron de una época a otra época a un tiempo a un tiempo del principio del siglo XVIII final del siglo XIX final del siglo XVIII principio del siglo XIX y que nos arroja también la temporalidad de un dato más que está presente en este sitio que estamos analizando claro esa es la ventaja que tenemos de trabajar en sitios históricos cuando trabajas en sitios prehistóricos muchas veces no tenés documentos o en general no tenés documentos que te permitan tener tanta minuciosidad a la hora de tener una tecnología de la materia que te estoy encontrando en este caso las botellas que estamos encontrando son el mejor elemento para adaptar el sitio que tenemos porque son botellas por ejemplo a ver las que estuvimos analizando son botellas que se empezaron a fabricar en 1793 en una ciudad de Inglaterra y se dejaron de fabricar en 1820 y ahí tenemos un registro sobre eso entonces vamos a tener analizar los picos la forma de producción de los picos los hombros el cuello la base entonces ahí tenés un montón de elementos que te van aportando cronología también y no solamente cronología sino lugares de origen las superficiales son fragmentos pero nos pasa que también hay un proceso de análisis de los sitios que es cuán alterados están esos sitios la astronomía y los procesos de postdepositación una cosa la arqueología trabaja con y acá perdón siempre pongo un teórico pero está la producción del sitio el proceso de formación del sitio que es el momento de uso cuando una persona estaba tomando esa botella se rompió quedó se abandona el sitio y a partir del abandono del sitio empieza un conjunto de procesos que pueden ser naturales o culturales de transformación y de destrucción de alguna manera de ese contexto original entonces encontramos un montón de botellas de estas y otros materiales arqueológicos que están en superficie lo que no quiere decir es que estuviesen ahí originalmente ese puede haber sido removido por otros investigadores personas todo ese proceso hay que interpretarse como decíamos hoy también la arqueología trabaja en el análisis de la desestructuración de los horizontes del suelo pero también esa desestructuración pueden ser diferentes eventos de desestructuración o destrucción puede haber sido un primer momento de ocupación que rompió ese suelo natural pero después pudo haber venido innumerables veces alteraciones distintas que nosotros tenemos que ir interpretando a partir de la investigación arqueológica sí pueden ser procesos antrópicos o procesos como en este caso en la foto de atrás a ver si se ve que tienen derrumbe en realidad que no por las características esto acá es un derrumbe no sé si se ve bien acá hay un derrumbe que puede ser natural que también eso permite a la hora de estudiar el sitio es interesante no sé si se ve acá atrás esto es parte de derrumbe atrás ahora sí y en la segunda etapa esto tiene que ver con los procesos que hablamos de patrimonialización y cuesta en valor de los sitios y la reconstrucción de esos lugares como eran acá esta imagen es a modo de ejemplo pero es una fotografía de un sitio arqueológico que también esto lo estamos poniendo en práctica en los sitios que hemos identificado porque estamos re significando estamos haciendo fotografía para ver cómo era con esta técnica fotográfica hoy en día tenemos que lógicamente no había cuando se hicieron las excavaciones en Limiton y mucho menos cuando ustedes hicieron su desarrollo hoy en día tenemos programas software que nos permiten sacar miles de fotos a una estructura la descargas a un programa y eso te genera un modelo tridimensional de la estructura porque la ecología es destructiva a la hora de excavar una técnica destructiva también está bueno tener buenos registros a la hora de intervenir en un sitio o capaz que a veces no hay que excavarlo o da un montón de información de ese tipo de técnica que es interesante esta es otra imagen que también la sacó unas colegas alemanas que están trabajando con aves en Antárdida nos facilitaron estas fotos que también esto del intercambio esto que lo digo hoy al principio el intercambio con distintos científicos científicos que están en la Antárdida con biólogos geólogos otras áreas otras especialidades nos comentaron que identifican en algunos lugares restos de ballenas con algunas marcas de corte restos de materiales y nos van pasando los puntos que eso también está bueno esto de lo colaborativo que tiene la Antárdida particularmente este lugar acá vemos un resto de ballena y unas bodas de carrequilla que tenés esto es parte de trabajo interdisciplinario también que muchas veces pasa que estamos dejamos en la Antárdida en la base o en otro lugar y me llevan un mensaje o me comentan vienen lo que encontramos y vienen con el material no, arrastro de hecho lo que pasó con eso y claro lo primero que les decía esto es parte del intercambio interdisciplinario que tenía que ganar es decir traten de dejar las cosas donde las encontraron porque si vos sacás una cosa de donde la encontraste ya el vínculo de ese objeto con el sustrato o con la estructura o con el lugar donde se usó ya lo perdés eso es un trabajo también constante de hecho ahora estamos desarrollando de hecho Bruno está desarrollando una herramienta lo más simple y breve posible tipo proyecto o tipo pequeña aplicación o lo que sea para que los investigadores y la gente de la dotación y a quien se lo quiera difundir pueda tener para feolocalizar rápidamente para sacarle fotografías y asociar la fotografía a ese punto feolocalizado que permita ir generando una base de datos sobre objetos arqueológicos y poner punto por punto qué hacer cuando nos encontramos con un elemento arqueológico y y y y y bueno un poco lo que lo que pasó con los con la gente que trabajaba con el bicho no con los logos que estaban claro hay veces que entran y se cruzan subjetividades entonces los biólogos que trabajaban con los lobos marinos estaban juntando la botella de vidrio porque decían que podían lastimar a los animales y estaban sacando la botella de vidrio del contexto en donde los estaban encontrando por eso muchas de las botellas que están en ese sitio donde estaban las paredes están acopiadas contra un burrito pero tanto juntas contra un burrito pero bueno también es parte de ese intercambio mirá nosotros decimos esos bichos estuvieron 200 años así pero también es como un intercambio súper interesante tiene que tener ese diálogo de saber cada uno de su saber prioriza y es importante también se aprieta si no si necesitaban el protocolo para estamos avanzando si si hay un proyecto todo aquí te plaza, que esas arreglaras de ese caso todo, que es algo brutal, como piensamos. Vos sabés que en el acto, 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 en el acto. De hecho, el equipo de trabajo que trabaja con plástico, dice que ha registrado mucho plástico anterior, la época actual, mucho plástico anterior. Así que, si todo plástico sirve y vale. Sí, ahí está. También esto de la imagen, que es la del barco otra vez, acerca de la base antigas, también el tema de cartelería, como generar carteles, también para poder identificar esto que comentaba, de qué es esto, porque capaz que a simple vista es madera, me sirve para el fuego, pero son restos de un naufragio, también es importante como lo que se lleva identificando. Capaz que no, también es una, la Antártida tiene la particularidad de la erosión y los procesos de erosión, ¿no? Como que es bastante duro, así que también ver con qué materiales, o capaz que también la fauna, para que conviva, sino identificarlo en un mapa, en un SIC, también buscar formas alternativas, poder identificar sitios, pero capaz que la cartelería dura un año, o también esa cartelería afecta algún tipo de, la fauna del lugar, también eso, a la hora de tener en cuenta cualquier tipo de intervención, hay que dialogar con las otras disciplinas. Sí, claro, esto tiene que ver con la puesta en valor, este es un sitio súper interesante, porque son restos de barcos, que en un momento se pensaban que era un naufragio, y como si ven ahí en el fondo, hay como una especie de refugio pequeño, esto está muy cerca de la base antigua. El sitio que localizó Valdemar está por acá, muy próximo al refugio y al barco. Era un escenario donde vi, ¿no? Naufragio, refugio, estructura, estaba todo ahí. Te pones a interpretar todo ese proceso, y la estructura, todavía no hemos encontrado una ocupación, o una planta de ocupación que nos confirme que es una estructura antrópica. En el refugio no hemos encontrado tampoco masquerades arqueológicas que nos refieren a una ocupación humana. Y en naufragio se convirtió, por lo menos, en dos. Y lo que se está viendo, esto es un trabajo que estamos haciendo con las australianas, es de que, en realidad, lo que se ve es de que ese naufragio varía. Son diferentes pedazos de diferentes barcos que llegan en diferentes momentos a la misma plaza. En todo el mismo lugar. Hay una corriente que te espera, vos vas a salir, y bueno... Claro, lo que están viendo de ellos es que hay una corriente que mete y saca pedazos de barco. Y vas a ir a hacer masquerades y saca pedazos de barco. En principio, donde llegábamos, es a María de Madrid. Y ya están. Ya están. Que vos nos escuchábamos a partir. Exacto. De lo que puede cantar, pasando en Ciclet. Claro. Es un caso. Y... Hay una cosa que nosotros estamos empezando a trabajar, que es ir sacando inógenes aéreas, que ahora justo es una de las líneas que se podría llegar a lanzar a las fuerzas aéreas, de generar registros continuos de esos mismos lugares, y ver los procesos de transformación de esos lugares. Que en este caso es interesante porque no es un proceso de deterioro continuo, sino que es un proceso de deterioro, pero también de aporte. Entonces, los restos de ese barco, se empezás a ver, hay veces que ves, pero en el año pasado había menos, era más chico esto, pero ahora es un poco más grande, pero después al otro año también vuelve a ser. Es interesante, y bueno, hay una de las líneas de investigación que podría llegar a desarrollarse, que es una mega línea de investigación, es hacer análisis batimétrico en la bahía. ver los restos de barcos, de dónde vienen los restos de barcos. Bueno, eso podría ser una línea interesante, porque quizá era un lugar donde encallar, donde clavan los barcos. Pero, ¿barcos o podrían ser balleneras? Son barcos balleneros del siglo XIX. Son restos de barcos balleneros del siglo XIX. Son barcos satélites que sentaban directo a la bahía. Ah, de las zamponeras. Bueno, lo que pasa es que lo que se ha analizado son los restos de los mástiles. Claro. Los mástiles eran los barcos balleneros. Claro. Sería mástiles. Claro, por eso, ¿viste? Verdad? Se ven como los mástiles grandes. Y se pudo identificar bien qué tipo de madera son, y esa madera utilizada en barcos que eran fabricados en Estados Unidos en el siglo XIX en determinadas fábricas, es decir, se pudo hacer como un seguimiento. Lo que pasa es que al cambiarte todo el tiempo en la madera, en la corte, es difícil hablar de qué es. Lo primero que hay que interpretar es qué es esto que está pasando acá, si estos restos cayeron acá o si están viniendo de otro lugar. ¿Todo roto? ¿Todo roto? ¿Todo roto? ¿Todo roto? Sí. ¿Todo roto? ¿Todo roto? Claro. ¿Todo este panedón? Sí. Total. Todas estas piedras, todas estas rocas, son cosas que están colapsando todo el tiempo de... Más clima. Exacto. 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 Sí. Todo el clima agracial, todo el proceso, son súper agresivos. Entonces, aparte. Acá tenemos... Bueno, eso es parte también de las líneas del trabajo. Este es el trabajo, señor Mike. que queríamos mostrar porque nos parece súper interesante. Que es parte de esta línea del trabajo de puesta en valor, conservación y consolidación de una línea de difusión, ¿no? El trabajo dentro de la institución. Pero bueno, este es un video que hizo Mike en nuestra primera campaña que... ¿Tienes que compartir? Tienes que compartir el video. Igual era un poco para mostrar la página que está muy buena. Esta es la página del IAU, en donde se muestran los diferentes proyectos. y bueno ahí hay ah bueno, igual después yo pasamos al link para que se pueda cuando volvimos a la presentación el video si, igual la volvemos a la tercera bueno, esto es un poco lo que le vamos a mostrar es que dentro de la del eje investigación está esta segunda etapa que tiene que ver con con los procesos de patrimonialización nosotros trabajamos con un marco conceptual también de patrimonialización que se llama cadena de valor después que se localiza un fitográfico se analiza, se interpreta pero después hay todo un proceso de incorporación a otras subjetividades que realmente le dan sentido a todo este trabajo y que aportan a la reservación porque está bueno también como difundir para conocerlo para también poder conservarlo claro está un buen tiempo perdón, ahí está Gaspar Gaspar, ¿estás por ahí? si, está pero hola, estoy por acá igual lo comentábamos ¿me escuchan? está el micrófono ahí está ahí prendió la cámara ¿me escuchan? a ver, ¿se escucha? a ver a ver para entender escuchar a lo que sea ¿me escuchan ahí? no si yo no estoy sin mi gente hola, hola ¿ahí me escuchan? ¿sí? no los escucho yo a ustedes pero bueno les cuento les cuento un poquito acá de dónde de dónde vengo ¿no? yo soy parte de un proyecto de investigación arqueológica y no soy arqueólogo ¿qué estoy haciendo acá? ¿a qué vengo? ¿no? entonces bueno yo vengo del mundo del montañismo que es una afición algunos le dicen deporte otros le llaman arte yo me formé en eso este muchos años y que comparten las montañas con con las regiones polares ¿no? hay una palabra muy linda que me gusta mucho como suena que es criósfera la criósfera a simple vista parece ser una pelota de hielo pero en realidad la criósfera se refiere a aquellos lugares del del planeta donde el agua está congelada donde está en estado sólido ¿no? y esto sucede en las cadenas montañosas en donde el agua se congela por por altitud por frío por frío de altitud y en las regiones de altas latitudes entonces en el ártico y en el antártico ¿no? entonces bueno ahí empieza el punto en común entre la montaña y la antártida y por lo tanto el camino que a mí me llevó a la antártida entonces yo aprendí bueno a moverme a transitar las montañas las zonas glaciares y a protegerme del frío y resulta que muchas cosas de esas son las que tenemos que hacer en la investigación en regiones polares ¿no? protegernos del frío cuestiones logísticas que no pueden faltar preparación de materiales la gestión de los riesgos ¿no? y en lugares remotos ¿no? que eso cambia todo cambia toda la forma en que pensamos las actividades porque estamos lejos de vamos a llamarlo de la civilización entonces hay que pensar las cosas en otros términos ¿no? hay una foto hay un señor una foto antigua este señor fue el primero que subió al Everest junto con otro con un nepalí es Edmund Hillary capaz que lo han escuchado y a Edmund Hillary lo cuatro años después de subir al Everest lo convocan en lo que fue la expedición transantártica del año 58 que es una expedición que se hizo en el marco del año geofísico internacional una expedición muy importante de muchos países y la llamaron para liderar a este señor que nunca había estado en la Antártida pero bueno tenía mucha experiencia en montaña entonces ahí nace un poco el vínculo esto es a donde quería llegar entre montañistas y Antártida ¿no? entonces bueno mis tareas en el proyecto son pensar en el tema de materiales asesorar a la gente que no tiene experiencia qué cosas llevar qué cosas no pueden faltar la propia salida de campo obviamente gestionar los riesgos y gestionar los riesgos es un concepto interesante porque en realidad significa pensar en accidentes es un poco eso es este pensar en las cosas que pueden salir mal y qué haríamos al respecto ¿no? esa es la gestión de los riesgos en realidad entonces a mí me gusta más hablar de gestión de riesgos que yo a veces digo seguridad y a veces últimamente opto más por hablar de gestión de riesgos que siento que es más acercado a la seguridad la seguridad como tal no se puede manejar en términos medios o es seguro o no es seguro pero medianamente seguro no existe entonces cuando estamos en situaciones bueno adversas como la Antártida que es frío ventoso y remoto tenemos que tener bueno dedicarnos y aprender ciertas cosas que vienen de un palo de la supervivencia pero nosotros no estamos ahí para practicar supervivencia estamos ahí para trabajar entonces bueno ahí se combinan el mundo de la supervivencia en un entorno que tiene que ser de efectividad ¿no? es un poco ese es el nexo que me toca que me toca hacer o las condiciones que yo tengo que favorecer a que sucedan en la Antártida con un grupo de investigadores en la foto hay un grupo también de de la universidad esa era una escuela antártica proyecto de la universidad de ciencias hay una facultad de ciencias que capaz que se hace de nuevo este año ojalá que estaba muy bueno iban en estudiantes a bueno a interiorizarse en lo que es la investigación antártica que es como todo un todo un mundillo de la gente que hace investigación antártica como un un club mundial ¿no? este y bueno nosotros también estamos haciendo acampamentos ¿no? que de una manera es la manera de decir vamos a poder salir de la base y y vamos a poder salir a la Antártida básicamente ¿no? entonces ahí se nos presentan condiciones que son muy parecidas a los a estos pioneros que estamos buscando nosotros entre la historia ¿no? nos enfrentamos a las mismas condiciones y es interesante eso hacer campamentos lo hacemos por una cuestión logística pero en la parte experimental es interesante porque creo que nos acerca un poco a a crear paisaje ¿no? como decía Diego a la creación de paisaje este así que bueno eso es un poco lo que lo que me convoca en temas antárticos a mí y sobre lo cual se está siempre aprendiendo porque de montañismo hay muchos cursos pero de esto especialmente no y estamos aprendiendo todos los días compartiendo información con otros investigadores con otros guías de campo montañistas de otros países yo me escribo y bueno esto es como una cosa que se va se va gestando bien de poquito y corto por ahí y invito algunas alguna pregunta si quieran o los compañeros les dejo para seguir muchas gracias una cosa interesante sobre esto que estaba diciendo Oscar es que esto amplía el potencial de desarrollo de otras líneas de investigación como hablábamos la investigación que estamos desarrollando ahora está en áreas muy cercanas dentro de la península es muy difícil que están muy lejos de una base pero esto el poder plantearnos desarrollar campamentos o este tipo de complejidades logísticas también nos habilita a empezar a desarrollar la misma línea de investigación en áreas donde no tengamos este respaldo de infraestructura que bueno como yo les comentaba los compañeros argentinos cuando empezaron en los 90 los que iban en algún lugar consideré paupérrimos nosotros pretendemos hacer un campamento un poco que está organizado hoy en día hay países hay programas nacionales de otros países que arman unos campamentos que son una locura les instalan bases de investigación básicamente las que las instalan cuando termina el verano y bueno nosotros pretendemos ir caminando hacia la construcción de esas capacidades de infraestructura de esas capacidades que lógicamente de su potencia y amplía mucho los desarrollos que nos podemos plantear y bueno esto como último punto dentro de estos ejes de trabajo tiene que ver con un poco de lo que hablábamos la cooperación interdisciplinaria e internacional esto es para hacer investigación y ciencias en Antártida es indispensable pensar los proyectos en un marco de cooperación interdisciplinaria e internacional y si no lo haces te explota la cara porque vos estás en la base de Antía una semana dos semanas quince días un mes dos meses y te cruzas con gente de 37 y de disciplina toda distinta y todo el mundo te hace preguntas sobre tu proyecto y todo el mundo te dice ah pero en mi país tal persona está desarrollando tal cosa o capaz que te sirve lo que está haciendo tal y después cuando empezás a presentar tus resultados también empiezan a surgir todo el tiempo de forma espontánea líneas de desarrollo en este marco de disciplinaria e internacionalización en ese sentido bueno hay algunos núcleos de desarrollo de la investigación antártica como ENSCAR que en realidad es el comité científico de desarrollo de la investigación antártica que ahí se reúnen todos los países para analizar las políticas de las estrategias de desarrollo de investigación también es un lugar en donde se puede ir a buscar fondos y un lugar donde podés ir a generar líneas de trabajo en común y estos dos luego los pusimos porque son trabajos específicos que estamos desarrollando nosotros con el comité polar español con un instituto español también empezamos a desarrollar algunas líneas de trabajo en común y con INACH estamos empezando a trabajar también en base al uso de los sitios que localizó Rubén Sterler y el aporte que nos puede dar a nivel logístico e infraestructura la base chilena que está muy cerca del sitio donde vamos a estar excavando ya estamos empezando a desarrollar algunas líneas de trabajo en conjunto ahí pusimos una imagen que tiene que ver con la un poco con lo que hablábamos hoy con la interdisciplina están los materiales arqueológicos y otros objetos de estudio digamos en términos de desarrollo de la ciencia conviviendo entonces uno tiene que interactuar intercambiar ponerse de acuerdo a veces discutir un poco generar espacios de controversia también generar espacios en donde de búsqueda de soluciones a problemas concretos y en ese sentido nosotros fuimos invitados hace un año y medio ya a integrarnos a un espacio que es el espacio de actividades antárticas en el Cure en la regional ente de la Universidad de la República de la República en donde hay un conjunto de proyectos de investigación desde la contaminación con plástico contaminación por aire trabajo con pingüinos paisajes sonoros y otros proyectos cetáceos hay diferentes proyectos que están trabajando en territorio antártico y bueno y se generó este espacio ya hace algunos años en donde los diferentes problemas de cada uno de los proyectos se están articulando y tratando de generar una visión común sobre la investigación antártica y sobre posibles desarrollos en este marco así que bueno eso es un resultado bien concreto de la construcción de capacidades distintas y ya nos vamos ya nos vamos y bueno y un poco para hablar de la próxima si querés decir déjame uno dale mano bien esto de la próxima campaña lo estamos planificando en función de lo que vimos hablando y los objetivos del proyecto estos son algunos puntos de un montón más que le irás poder desarrollar en la próxima campaña en la 2023-2024 le irás desarrollar modelos digitales modelos 3D como les mostramos en algunas imágenes a través de la fotogrametría y a través de la utilización del IDAR que es una técnica que nos permite también como identificar los sitios ¿qué se explica el IDAR? es una imagen y lo que te permite es seleccionar qué es lo que debes ver el IDAR que genera imágenes que te permiten por ejemplo sacar los primeros centímetros de nieve sacar los primeros centímetros de nieve lo vamos a ir viendo lo vamos a ir viendo pero seguro resulta muy efectivo bueno en realidad lo que el IDAR lo que te crea es una imagen y luego esa imagen la tenés que interpretar seguro que para la localización y el análisis de las formas a nivel morfológico nos va a aportar mucho lo que nos puede aportar también por ejemplo en la campaña pasada tuvimos dificultades para visualizar los sitios por la prensa de nieve quizás nos pueda permitir tener poder sacar esos primeros centímetros para que si si por eso el otro día tuvimos una charla con Forza Aérea que están súper entusiasmados con poder empezar a a utilizar este equipamiento que para ellos es bastante nuevo también en este contexto y que a todos nos permite porque el IDAR es muy costoso carísimo básicamente es imposible el IDAR en general cuando cuando lo utilizas en arqueología es porque le pagas a alguien para que vaya una hora o dos horas a pasarlo por un sitio arqueológico eso te genera te da una herramienta enorme pero para que vaya a la Antártida tiene que ir 20 días no es dos horas entonces pagarle a una persona que trabaja en una empresa para que vaya a la Antártida 20 días sería bastante costoso a menos que agarres a alguien que se cuede muchísimo con ir a la Antártida y le coque exacto pero ahora con Forza Aérea estamos desarrollando una posible línea de trabajo que tiene que ver con un uso continuo y sostenido de esa tecnología con criterios comunes que además con una capacidad de uso en el equipamiento imposible de tener mejor son pilotos manejando drones nosotros para esta campaña tenemos un planificado de España con LIDAR pero claro es un investigador de España que viene con el aparato que lo pasa durante la campaña y podemos tener esa imagen pero es muy difícil tener un análisis continuo de los sitios que era algo que queríamos tener también así que es algo que nos puede favorecer muchísimo otra de lo que nos planteamos para la próxima campaña es la prospección de nuevas áreas porque en realidad venimos prospectando estas dos campañas hicieron prospecciones pero nos quedaron varios lugares para prospectar las condiciones de la Antártida no nos permitieron los días que estuvimos así que le da poder prospectar dentro de la isla de Jorge las zonas que nos quedan prospectar y fuera de la península también poder establecer algunas prospecciones porque también esto del vínculo con otros científicos científicas surgen que nos dicen en tal lugar en tal isla hay un sitio que identificamos porque estamos monitoreando petreles y acá tenemos una foto de este sitio y la idea es poder también por salir de la península poder identificar nuevos sitios que aporten a esta construcción a esta nueva narrativa de los procesos de la Antártida y como central también en la próxima campaña es la excavación del sitio Tómbolo 2 que le mostramos ahí el registro que estábamos haciendo con el ejemplo de ese diferencial es uno de los objetivos de la próxima campaña hacer la excavación de este sitio y bueno lo que hablábamos empezar a desarrollar y a consolidar estas propuestas para la gestión conservación y impuestas a valor de los sitios que eso es una de las patas que queremos ir consolidando con el tiempo que lleva su trabajo también y después una línea que se está empezando a desarrollar también el Instituto Antártico con mucho cuidado porque tiene sus enormes complejidades que es la incorporación de estos sitios a circuitos turísticos eso es todo un megatema también porque el Instituto Antártico ha tenido una estrategia vinculada al turismo de no visualizar básicamente verlo como un problema que está tratando de evitarse pero ese problema cada vez se acerca más y se acerca más el turismo está llegan 80.000 personas al año con turismo a la Antártida ese problema a lo largo de todos los días porque estás en la base llega un barco con turistas no desembarcas en la red pero si te vienen porque no hay frontera te digo no tenés control de los circuitos que están haciendo entonces si nosotros queremos consolidar estrategias de conservación impuestas a valor de los sitios tenemos que empezar a visualizar el turismo como un elemento más de análisis así que bueno es parte del trabajo que estamos visualizando con claridad hacia el futuro creo que ya estábamos cerrando bueno muchas gracias perdón por la mega atención y muchas gracias gracias